Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad, enciende una luz en la oscuridad. Dice Romanos, capítulo 10, verso 14. ¿Cómo pues invocará a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerá en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirá si nadie les predica? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar, no la puedes esconder. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar, no la puedes esconder. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar, no la puedes esconder. No te puedes esconder. No te puedes esconder. Ante tal necesidad, enciende una luz, en la oscuridad. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar, no la puedes esconder. No te puedes esconder. No te puedes esconder. No te puedes esconder. No te puede esconder. No te puedes esconder. No te puedes callar, ante tal necesidad, te enciende una luz en la oscuridad. Jesucristo dijo, por tanto ir y hacer discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Enciende una luz en la oscuridad.